Lo que estamos viendo es que las epidemias de dengue son cada vez más importantes. En 1990 y algo, estuvo algunos brotes de dengue en el norte, en Tartagal, por ejemplo, limitados a una localidad o a una región. Después tuvimos la epidemia del 2009, que fue nuestra primera epidemia importante, y esta del 2016, que ha sido mayor que la del 2009. Lo que uno está viendo es que las epidemias de este tipo de enfermedades, porque incluyo, por ejemplo, el Zika, se están volviendo más importantes y más frecuentes. Y eso tiene dos factores de base, que son el mayor movimiento de las personas, entonces hay más probabilidad de que nos lleguen los virus. Entonces, uno de los problemas es que desde el norte, donde es clima más favorable, los situaciones más favorables, nos llegan los virus. Y por el otro lado tenemos el vector que hace la distribución, yo digo, domiciliaria, localizada del virus, que es el mosquito de Zaygipti, que está avanzando en su distribución, se está aclimatando. Cada vez lo encontramos más al sur, por ejemplo, hay estudios en la provincia de Buenos Aires que muestran que cada vez va llegando más al sur. Lugares insólitos, como Neuquén, se han encontrado poblaciones de este mosquito. Entonces, tenemos las dos situaciones. El virus llega con más frecuencia y tenemos la distribución local bien organizada. Vamos a seguir, hasta que no resolvamos por lo menos el segundo problema, vamos a seguir teniendo epidemias de este tipo. Por último, profesor, en estos factores que usted nos mencionaba recién, ¿qué papel, qué rol juega la concientización de la población? No hay otra solución que nos demos cuenta de que los únicos que podemos hacer algo para evitar estas epidemias están, si no a nivel individual, que a nivel individual lo podemos hacer, pero casi diría el nivel donde hay que organizarse es el nivel barrial. El proyecto que nosotros estábamos impulsando, la idea que nosotros impulsábamos era de las manzanas limpias.